Hola, ¿qué tal? Hoy de manera breve vamos a estar revisando este folleto de Yafra del mes de noviembre. Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a estar revisando este folletito. Yo sé que el mes de noviembre ya empezó desde hace dos semanas, pero nunca es tarde para revisar este folleto. Pues bueno, vemos que hay de promoción las jaleas real y hay paquetes variados. Aquí por ejemplo este paquete está en 1134, este otro está en 697 que nada más viene con un labial, pero es una presentación de 100 mililitros. Aquí vemos que hay con perfumes otras cremas en 972 o en versión pequeña en 902 también. La presentación ahora como pueden darse cuenta a cambio del frasquito y todas estas promociones son vigentes para el mes de noviembre. Ando un poquito mal, pero espero que les pueda funcionar esta revisión. Los diablitos en estos aromas están en 227 pesos, todos, todos, todos. La verdad es que ahora yo creo que sí tengo que aprovechar para poder hacer la compra de estos perfumes. En pequeñitos están en 162, también estos están en un costo las cremitas, es todo el paquete en 350 y son aromas ya conocidos por los perfumes. Las cremas tienen un costo de 241 y porque tenemos uno que tiene el 50% de descuento, que es la versión gel de baño. Y bueno, por aquí hay esmaltes de la versión de los diablitos en 137 o también están nuestras otras cremitas, mascarillas en 278. Por acá vemos artículos de la línea Bubble Gum. Ya saben que está la crema para manos y la crema humectante en diferentes costos, desde 137 o 225, la versión grande de 220 litros. Está la paleta de sombras en un costo de 370, tiene bonitos colores muy vibrantes. El Plume Sky es un perfume que se los recomiendo bastante, es un perfume bastante dulce, gourmand, en 445. También están estas versiones Life, Arte de Vida, en Dame y Caballero, en diferentes costos. De la línea Pastel, el perfume clásico está en 376, la verdad es que creo que sigue barato. Por acá tenemos las otras versiones, el Morat está en 452. El Jaffa Reflection está en 436, es un perfume moderno. Principalmente floral. Por acá vemos el Rose Blossom, en este caso está en 517, su crema en 198. Estos dos tienen diferente costo, el verde le muere en 460 y este otro está en 541. El Aduris Clásico está en 501 y su cremita está en 197, tiene 55% de descuento. Jaffa Sport, versión pequeña de bolsillo 162, versión grande 318. Por aquí tenemos otras versiones de perfumes, Sensations, apenas lo probé, es un perfume que me dieron a conocer. Bastante delicioso, muy elegante, huele rico, huele bastante diferente. Joy de Vibre es uno de mis perfumes, la verdad, preferidos. Tienen 50% de descuento. Por acá tenemos el Jaffa JF9 Blue. Y están sus diferentes versiones. Por acá también está este otro perfume, el Cooper, es una edición especial. Dice que es una fragancia maderosa, ambarada, especiada. Y está en un costo de 357. No sé si es un nuevo lanzamiento, pero bueno, aquí dice nueva edición especial. Viene en la hojita para oler. Y aparte dice que tiene salvia, de salida tiene nuez moscada, de corazón tiene salvia esclarea. Y en el fondo tiene un poquito de ámbar. Huele bastante interesante. Vemos aquí otros perfumes de caballero. Desde los 443, desodorante es de 160. El Navigo está en 494 y este otro está en 144. Aquí está el Diablito, que es para caballeros, en 350. Exclusive está en 162 el pequeñito. O en este caso el Agua de Tocado Grande, de 445. El Jitsu está en 452 y su desodorante en 160. Agua de Aromas, 213. Gel corporal de baño. Ahorita no trae descuento el perfume, está en 626. Y aquí están los demás artículos con diferentes costos. Ahí son en 465, el Absolute en 459, en una edición especial. Y bueno, nos vamos con los cosméticos. Hay nuevos delineadores retráctiles metálicos para ojos. Están en 148 pesos cada uno y son diferentes tonalidades. Por acá están estos labiales, 30% de descuento. También son nuevos. Acabado vinil, están en 240 pesos. Son 4 tonos los que hay ahorita. La máscara de pestañas Epic en 189. El delineador para ojos en 191. Aquí vemos algunos correctores desde 123. Bases de maquillaje desde 218 pesos. Está un nuevo producto que es color en crema o en barra, que es para labios y mejillas. Tres diferentes tonalidades en 230. Por acá tenemos para disminuir imperfecciones, que te ayuda a reparar, a cubrir y a matificar el rostro. Está el primer para los brotes, el maquillaje líquido y el polvo compacto. Hay diferentes costos. Por acá vemos este nuevo. Es un Advanced Corrector. Es de facial líquido en 128 pesos. Y hay diferentes tonalidades. Por acá tenemos también este otro, que es un nuevo maquillaje. En formato de serum. Amplio espectro con filtro solar 15. Está en 343 pesos. Y estos son los tonos que pueden encontrar. Por acá también vemos este maquillaje facial 324. La polvera translúcida en 580. Por acá vemos estos otros, que son brillantes o mates. El rubor en polvo en 223. En diferentes tonalidades. Y el fijador en 341 de la línea Jaffa Bruey. Estos labiales aceites para labios en 264. Son cuatro tonos. Y los labiales en barra. Está el color del mes en 100 pesos. O los demás colores están en 111 cada uno. Por acá vemos también delineador para labios en 77 pesos. Este labial también 50% de descuento ya trae en 111. Y los esmaltes, sea el acabado mate 176. O el esmalte brillante en un costo de 125. Por acá vemos este mirada insuperable. Delineador desde 84. Máscara para pestañas desde 189. Aquí tenemos alguna sombra líquida desde 241. Y también está el desmaquillante en gel en 100 pesos. Es de 30 milímetros. Brillar esta temporada. Estos labiales acabado mate metálico en 209 de la línea Jaffa Royal. También está el maquillaje facial de amplio espectro en 459 pesos. Y pues hay diferentes tonalidades que maneja. Un rostro más joven está este nuevo serum luminoso facial humectante en esencia en 550 y es de 30 mililitros. Y pues aquí viene lo que nos proporciona. Dice que solamente aplicando unas gotas ayuda a rellenar y mejorar las líneas de expresión. Y te brinda iluminosidad a la piel apagada. También de esta misma línea está la crema de acción que es en contorno de ojos 358. Está la cosmetiquera en 281. O por aquí tenemos las cremas humectantes de día y de noche. Son reafirmantes. En 456 cualquiera de las dos. También por acá 30% de descuento en set de viaje 297 pesos. Son tres pasos. Para que encontramos el suero facial con péptidos o la crema facial. Estos productos están desde los 556 pesos. La línea Royal 30% de descuento. Todos estos productos. Que vamos a encontrar mascarilla, crema facial, esencia tonificante, el protector solar, la crema humectante. Por acá tenemos los sueros desde 612 pesos. Las tres presentaciones. O el bálsamo revitalizante de contorno de ojos en 691. Vemos para acá las estuellitas que matifican, desmaquillantes en 137. Toda esta kit está para la piel mixta normal a grasa. Diferentes costos. De este lado está la piel seca y sensible. También son diferentes costos y son diferentes productos. Pero es toda una rutina completa. Para proteger tu cutis también aquí hay otros productos. Que van desde los 300 pesos hasta los 728. Dependiendo de lo que uno esté buscando. Por acá vemos igual otra línea para lo que es los caballeros. Que atraen 30% de descuento. Y son diferentes precios también esos productos. La línea Zoom. Aquí vamos a encontrar igual una rutina de diferentes productos. Protector solar en diferentes presentaciones. Igual hasta la loción corporal. Por acá vemos también otro protector solar. Y de la línea Teeblen está el set en 310. Son de 50 mililitros y son cremas faciales hidratantes. Para un cabello brillante y con color. Hay un nuevo. Este es un Botanical Expertise Color Care. Está el suero purificante. Para cuero cabelludo desde 300 pesos. Es para un cabelludo graso. De 65 mililitros. Aquí nos brinda la información de para qué nos funciona. Aparte también está el Color Care. Que es un tratamiento shampoo. Que fortalece la renovación del cabello. Y estos dos están en un costo de 284. Son de 250 mililitros. Nos brindan fortaleza. Y es shampoo y acondicionador. Es una nueva línea. Por acá también vemos esto. Es el cuidado del cabello. El tratamiento con aceite. El spray para peinar. O la mascarilla para cabello. Desde 300 pesos. En la línea frutería. Están las cremas y bálsamos para labios. En diferentes costos. Las cremas desde 121. Está la ducha corporal desde 200. La loción desde 200. También corporal hidratante. Y hay en diferentes aromas. Está la línea verde. Esa es la línea de coco fresco. Y también está la línea de cítricos. Y casi están manejando los mismos costos para los productos. Por acá Royal Olive. Doble contenido. Estamos viendo las de medio litro. Desde los 408, 481, 190. El gel corporal de ducha. El exfoliante 345. De la línea Royal Almendra. Vamos a encontrar también desde 267. 247. La crema para manos desde 70 pesos. Son 30 mililitros. Aquí Royal Body. 50% de descuento. En la crema suavizante y tonificante para el cuerpo. O la crema de uñas y manos. Diferentes costos. Los desodorantes. Aquí también ya tienen 2x1. O incluso ya tienen descuento. Están en un costo de 222 o 90 pesos. O a precio especial de barra 177. De la línea Coreta Spirit. Este perfume está en 394. Vemos aquí algunos otros artículos. Como la lonchera Coreta. Desde 390. Pero aquí hay un perfume nuevo. Que es la Super Coreta. La Super Coreta tiene de salida mandarina chispeante. En el corazón tiene magnolia de rosa. Y en el fondo tiene un poquito de almizcle. Viene la hojita para olerlo. Y está en un costo de 234. O la versión chiquita de bolsillo. 162. Este en forma de robot. Es el aventurero AJ956. Tiene mandarina, canela y vainilla. La verdad es que huele bastante bien. Viene con unas pegatinas. Para que la puedas adornar en su tapita. Está el Skit en 255. Y también está el Gel en 113. Para los bebecitos. Está la adición especial. Tender Moments. Esta cremita. Shampoo para cabello. Perdón. Desde 429. La colonia para niños. Desde 255. O la crema sólida. Desde 406 pesos. Igual de Tender Moments. Está esta colonia de lavanda. En 234. La colonia clásica. A base de agua. En 441. Y también está aquí. La crema para masaje. En 202. O el cambiador nube. En 415. Y bueno. Y ya por si quieres ingresarte a Jafra. Hay diferentes velices. Desde 185. 313. 480. O desde 100 pesos más IVA. Que puedes ingresar con este producto también. Entonces aprovechen. Porque pueden ir usando el de arriba de 100 pesitos. Puede adquirir ese producto. Para ingresarse a Jafra en este mes de noviembre. Y bueno. Termina el catálogo promocionando los lanzamientos de perfumería. Como vieron. El Coreta Super. Y el JF9 Cooper. En 357 pesos. La verdad es que creo que está bastante bien. Y pues bueno. Así termina Jafra. Oportunidades de este mes de noviembre. Muchas gracias por acompañarme. Disculpen la voz. He estado un poco enferma. Pero pues aquí estamos compartiendo con ustedes los folletos. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.